¡Suscríbete al canal! Como titular, después se fue a la Lazio, se fue a préstamo a Inter, volvió a Lazio y ahora volvió a Beli, donde parece que es Felici, donde marca, por ejemplo, frente a Godel Cruz, en la que él tornó a apertura en el año 2006, el menor de la dinastía Zárate, una familia absolutamente repleta de futbolistas. Bueno, de hecho, el hermano es el representante. Entre el hermano, Chino, Sergio y Mauro, marcando acá. El hermano es el representante y casi el hacedor de que Mauro Zárate volviera. Ahí está, tiro libre, muy, pero muy emparentado en lo que es el buen pie de los Zárate para ganar ante universitario en Copa Libertadores. Mirá, este gol de Mauro Zárate, contra Boca, arranca a toda velocidad, de contra Vélez, y hay una notable definición en un partido que Vélez va a perder 3 a 2, se abraza con el Tano Gracián. Guerreros, si no me equivoco, medio rubio, andaba por ahí, y Barra que no puede, Zárate que sí, Vélez que no aquel día, casi los 3 a 2, el Iñez. Y otra vez, claro, sí, uno decía, sin haber visto, que tendría que haber varios goles de tiro libre, porque es una de las especialidades. A la hora de pegarle la pelota al 9, Maurito Zárate. Una broma, un gol, un ganche a Racing. 2 a 0 le va a ganar a Racing. Qué pegada, por un paso, Dios. Es sanguíneo ya lo de los Zárate, eh. Por Rolli también le pegaba a Barro Rolli, le pegaba un montón, y el chino también. El chino, el ex jugador de Old Boys, por ejemplo, en este caso, frente a Newell, mirá el gol que hace. El Rosario, mirón de la clava. Qué golazo de este, por favor. Este es el quinto, es un gol sensacional. Freno, le enganche, y mirá dónde entra la pelota de derecha, al ángulo. Habrá que ver cómo lo devuelve el fútbol europeo, ha tenido algunos inconvenientes incluso con el entrenador del Inter en su momento, ha tenido cierta discontinuidad en su juego. Hay, insisto, hay que ver cómo lo devuelve el fútbol europeo, pero si pudiera llegar a ser un 70% de lo que fue cuando se iba, antes de irse, bueno, evidentemente, Vélez va a sacar mucho provecho de este Mauro Zárate, que ahí lo seguimos viendo, en este caso, frente a Godoy Cruz, en Mendoza, a puro amague, entrando por la derecha. La tira para un costado. Va, acá parece que le va a pegar al arco, pero no. Mirá, esto es elegido, vamos a hacer frenar y desparramar al defensor así. El tema que después tenés zurda para definir el primer palo. Insistimos, solamente 26 años y vuelve al fútbol argentino para jugar en Vélez, donde, por ejemplo, es este golazo de tiro libre, frente a Quilmes, frente al Cerro, de ser una notable definición de un jugador que es muy joven, por lo que decíamos, pero tiene mucha experiencia. Jugó en Qatar, jugó de fútbol inglés, jugó en Italia, vuelve a Vélez y mirá qué tremenda definición. Con la rosca, encima la pelota que pega en la tradición y pica. Queda tan bien el gol. Qué bien, como frena el pie. Cuando le pega la pelota, el pie se frena. Yo no sé si es una forma de darle más efecto que es, pero es... Posiblemente. El mago Capri lo hacía mucho eso también. Mirá, mirá cómo le da. Desde 40 metros, más o menos, golazo, frente a San Lorenzo. Ahí está, el festejo de Perata, el flaco Perata, el arquero de Vélez. Le parecía mentir un centro y la puse en el ángulo. Impresionante. Gran gol entonces, Maurito Sarat. El último, el primero para nosotros, lo va a hacer frente a Belgrano en la Copa Ciudad de Córdoba, el año 2007. Antes de irnos a la pausa, antes de esperar por el especial de Mario Alberto Kempen, miren el gol que va a hacer Mauro Zárate. Enganche por uno, enganche por dos, vuelve a aduir. Y después define por arriba un gol sensacional. Copa Ciudad de Córdoba, año 2007. Gran gol de Mauro Zárate. Vuelve a Vélez. Nosotros repasamos su top ten, los mejores goles. Con la camiseta del Club de Liniers. Este nos va a mandar a la pausa, un gol sensacional.